La verdad que el evento mueve, la gente de Río Cuarto ya lo tiene incorporado y por suerte no está lloviendo copiosamente, bueno nos han acompañado masivamente, me dicen que la entrada está siendo superada en un 20 o un 30% para el mismo día del año pasado, así que la verdad que logramos, a pesar de las inclemencias redondas, creo que un hermoso acto inaugural con el honor de la presencia del Ministro del Interior, que para nosotros es importante, que justamente venga al interior, parece una utopía, pero es lo lógico, pero muy contentos y bueno, nosotros tenemos gente, provincia de Santa Fe, provincia de Mendoza, provincia de San Luis, gente de Santiago del Estero, estuve charlando recién, la verdad que tenemos depositores del Chaco, de Misiones, la verdad que sí, que se ha puesto grande esto, orgulloso de que sea, así sea, pero es como vos decís, una muestra ya que trascende un poco la barrera de lo regional y ya una muestra nacional, casi queremos que sea, así que muy felices por eso. Cuando al campo le sacan un poquito la pata, como le gusta decir al presidente, el campo responde y este incremento del 60 y pico por ciento en la venta de maquinaria agrícola y hoy se refleja el interés que tuvimos, nos quedó el periodo chico, mucha agroindustria local, PYME, que quería estar, que no quería estar ausente, bueno, recién vengo de hablar un poco con algunos y saludar y agradecer, porque es lo que me queda hoy por hacer, agradecer a todos, me decían que hay bastante interés, que se están haciendo negocios, los bancos ayudan, tanto Banco Nación como Banco Córdoba debemos agradecer porque están siendo entidades de fomento, que para nosotros es importante y a ese ritmo estamos teniendo muy buenas consultas de venta, que en definitiva que la gente que nos acompaña, si la de esfuerzo por almuerzo es tan, la de esfuerzo, digamos, la mejor recompensa es que vendan, es que puedan tener negocios y que esa rueda de plata genere este movimiento económico, acá para nosotros es lo más, así que si se está dando, muy bien, tenemos que ser una red pública y esto es una red pública, es diálogo democrático, es simplemente aceptar lo que no está bien, aceptar la crítica constructiva y la propuesta al respecto que es lo que intentamos hacer. Bueno, y el ministro fue claro, dijo claramente que la presión fiscal del país les preocupa y demás hacia nuestro sector y que es real que hay que hacer un esfuerzo conjunto, provincia y nación para... Eso también reconoce. Sí, sí, bueno, por eso te digo, este clima de concordia con los matices de tener signos políticos distintos, Córdoba, ellos son orgullosos defensores de la provincia y está muy bien que así sea, pero la nación también reconociendo y haciendo aporte. Bueno, vino un ministro que habló de una serie de obras que son muy necesarias, habló de la autovía de la ruta 158 que es lo que nos une con el corredor productivo que no da más, que es donde pasa todo el movimiento del Mercosur, nada menos y que sea autovía hasta Villa María para nosotros es una muy buena noticia. Bueno, y le empalma este Holberg que también mucha gente de Río... Esto del gran Río Cuarto que nosotros planteamos es así, la higuera y Holberg han quedado prácticamente unidas a Río Cuarto y esto va a ayudar mucho a la conectividad de las tres ciudades, de los dos localidades y la ciudad. Así que para nosotros es bueno, pero ya te digo, poder disentir, poder plantear, poder escuchar los argumentos de cada una de las fuerzas políticas o de los gobiernos en un marco de sano disenso, de consenso, porque muchos coincidimos, pero en este marco democrático que creemos que el país tiene que bajar la crispación y empezar a decir las cosas en mesas de diálogo, respetando a la posición de cada uno. Ojalá que lo que pretendimos humildemente acá pedir y reflejar sea una constante para el país que se viene. Y no olvidarme de algo que me pidió el presidente ayer a la mañana, de transmitirles el afectuoso saludo del presidente de la nación que ya hoy es un cordobés más. ¿Qué significa el campo para este gobierno? Esta concepción del campo como pilar de la economía argentina, ustedes saben, no siempre ha sido valorada y reconocida. Pero desde el 10 de diciembre de 2015 empezó otra Argentina para el campo. Teníamos en aquel momento cuando asumimos el gobierno dos objetivos fundamentales, que hoy a la distancia parecen un poco no tan relevantes como los que eran en su momento. Teníamos que evitar una gran crisis en la Argentina, después de muchos años de políticas populistas equivocadas, a lo largo de toda nuestra historia siempre sobrevino una gran crisis. Y esa gran crisis siempre trajo aparejado un incremento importante de la pobreza. Así que nuestro principal objetivo, ni bien asumimos, fuese evitar lo que siempre sucedió después de las políticas populistas, la gran crisis. El campo es el sector por lejos más competitivo de la Argentina. Es la locomotora de nuestro país. Es indispensable, o fue, y sigue siendo indispensable, para la recuperación de la economía y para la generación de empleo. Y esta generación de empleo es nuestra obsesión. Porque sin empleo, y sin empleo de calidad, no vamos a poder cumplir con nuestro principal desafío de gobierno, que es la reducción de la pobreza.